Era un barrio humilde, justamente al lado de una empresa metálica y una casa muy, muy antigua. Le llamábamos popularmente la casuca. Ahí nací yo en esa casa, que es la travesía que da a la calle del Sol, precisamente. Mi padre panadero y mi madre panadera. Entonces, nuestros orígenes y vecindad, éramos todos gente obrera. Nuestros antecesores eran todos trabajadores, por cuenta ajena, no ha habido autónomos. Otros hermanos de mis padres, también representantes u obreros, prácticamente. Un hermano de mi padre, de nombre Antonio, cobraba las cuotas de un GT de los barrios de Cueto Monti y San Román. Fue detenido en dos o tres ocasiones. Estuvo en el campo de concentración de la Plaza de Toros. Luego estuvo en la prisión provincial. Y el hermano pequeño, Manolo, hizo la guerra civil en España. Se tuvo que exiliar y pasó a Francia andando. Y al llegar a Francia, no sé si llegó por Argelière-sur-Mer. Le dijeron que haga un campo de concentración o, en su defecto, sino que fuera a hacer la guerra junto con Francia en contra de los alemanes. Y creo recordar una frase que repitió, que era algo así como, de la guerra vengo y a la guerra voy. Una anécdota muy simpática, dentro del melodrama de la época, es que cuando venían los bombardeos en Santander, había acción alemana e italiana, previamente sonaba las sirenas anunciando el peligro para que de inmediato fueras al refugio más próximo a tu casa. Me acuerdo de mi abuela materna, que tenía de luto riguroso del cuello a los pies, el pelo completamente blanco-blanco y un moño enorme. Tenía en casa un bancuco de madera, que cuando sonaba la sirena, se lo cogía, se lo ponía debajo del sobaco y lleva directamente al refugio. Y se quedaba a la entrada del refugio. Así como los chavales íbamos al fondo del refugio, el refugio era profundo, estrecho y ovalado. Y había en el centro unas bombillas con unos cables que eran blancos trenzados, no se me olvidan, y otros aspectos a destacar, por lo espectaculares que eran, es que coincidían los escolapios en frente de una fábrica de Betún, la Societad General de Sirach Frankais, más o menos. Y cuando os duraban las sirenas, se harían las obreras de la fábrica de Betún, corriendo despavoridas hacia el refugio, yo las veía venir de frente, y tenían batas de color butano. Y muchas las tenían desabrochadas. Y al venir corriendo al refugio, las batas flotaban, como si tuvieran alas. Esas secuencias, a esa edad tan pequeña como era la mía, se te quedan como fotos fijas. Son secuencias que se te quedan grabadas, vamos. Por ejemplo, una cosa importante, también que creo que merece ser destacado, es que mi padre, como otros muchos amigos suyos y compañeros, solicitaron ir al exilio marítimo. De forma que los que salían de Santander al exilio próximo, solía ser al sur de Francia, salían de Puerto Chico. Y los que salían más distantes, salían donde está la grúa de piedra. Entonces mi padre solicitó, formalmente, al Frente Popular de Santander, la evacuación por mar. Y se lo concedieron. ¿Quieres creer que cuando fui a investigar al archivo de la Guerra Civil a Salamanca, me encontré con la petición de mi padre para el exilio marítimo? En el libro la traje y la incluí. Estamos. Mi padre, Federico Antaño Melasco, solicita al Frente Popular de Santander la evacuación por mar. Y entonces está la relación primero mi padre y mi madre, luego las dos abuelas, luego tres tías, y luego los tres hermanos. Ahí figuro yo con tres años, los nombres y con las edades. Y le llega la fecha del embarque. Entonces íbamos en Gralejas número uno y salimos de casa las dos abuelas, las tres tías, los tres hermanos y los padres. cada uno con su macuto debajo del brazo. Y bajamos a embarcar a la rampa de Puerto Chico, que es donde esperaba el barco. Repito, para el exilio marítimo próximo, diríamos. Era un barco de tamaño mediano, con muchas bancadas, con su patrón, claro. Y ya cuando llegamos estaba casi a mediado. Estaba fondeado, pegado al muro. Íbamos entrando. Primero las abuelas, luego las tías, luego los niños, mi madre. Y cuando mi padre accede, o va a acceder al barco, le dice el patrón, compañero, tú no. Esto solo es para niños o gente de edad. Pero tú no puedes embarcar. Claro, mi madre, mi madre se queda, además de sorprendida, se coge un cabreo, dice, ¿cómo? Yo a Francia al exilio, con las dos abuelas, con las tres cuñadas, con los tres chiquillos, y mi marido no puede venir. Niños, a tierra. Embarcamos y desembarcamos sobre la marcha. Desembarcamos y para casa. Eso lo hice yo, lo protagonicé yo con tres años. Todos los días paseo por esa parte y todos los días me asomo y me acuerdo de ello. Vamos, la época del hambre. La época del hambre, pues bueno, era frecuente que mis padres como panaderos intercambiaban pan por alubias, por lentejas o por cualquier otro cuestión para poder comer dignamente. Me acuerdo la época del hambre que en Puerto Chico había señoras que se dedicaban a vender boronas, unas boronucas muy pequeñas, hechas con trigo, perdón, con maíz y llevaban un cestuco en el brazo y lo anunciaban la venta y también todas vestidas de negro. Cuando venía el guardia municipal, ¿qué hacían? Se sentaban al bordillo de la cuneta y se metían el cestuco con las boronas debajo de la falda para que no fueran vistas. Entonces era una época de mucha necesidad, mucho hambre, lo compramos todo a plazos. Íbamos a comprarlo a astillero, donde había un almacén que vendían de todo esto. Y todas las semanas venía un empleado a cobrar la cuota y el tipo de interés que cobraban era... Y en el poema que yo dedico a mis padres cito lo de duros a seis pesetas. De eso me acuerdo perfectamente. Y era, nos pasaba a todos, si querías tener una mesa a plazos, no había otra posibilidad. No había. Los hermanos pequeños todos nos vestíamos con la ropa que dejaba el hermano mayor. Como norma, ya se admitía y se daba... Era la... Bueno, lo lógico, lo propio del tiempo, claro, la época del hambre. Básicamente, yo nazco en aquel sol, en la travesía y con cinco años vamos a Puerto Chico enfrente del cine pulguero. El pulguero es simpaticísimo, hombre. El popular Victoria, ese edificio eran dos cines. Uno, el popular Victoria, que llevábamos el pulguero, y luego el salón Victoria, que estaba en la parte de atrás, que daba Casimiro Sainz. En el cine pulguero estaba de portero el señor Pepe y de acomodador estaba Cachuli. Estábamos todos en el cine comiendo cacahueses. Una veinticinco en la entrada. Eran películas continuadas. Ahí nos pasábamos la tarde y estando en el cine en plena película, abrían la puerta y gritaban ¡Salome! ¡Que ha entrado el barco! Y Salome se dejaba el cine que había entrado el barco por el pescado. Bonito, sardinas, merluza, de todo, salmonetes, de todo. Y lo cargaban en bañeras y en carpanchos, las pescaderas, todas enlutadas de la cabeza a los pies, con el pelo blanco, con moño blanco y con el rueño para poner la bañera, pero que pesaba muchísimo. El pescado reciente ha ido del barco, está todo, en la bañera pesa muchísimo. Pues iban ellas desde la rampa de Puerto Chico a la venta. Iban y venían, iban y venían continuamente. Y luego en la venta de Puerto Chico es donde se subastaba. A los pobres nos llamaban los raqueros. y ya se ponía en el manifiesto cuando han erigido recientemente un monumento a varios de ellos enfrente del Club Marítimo, chavales muy pequeños, muy pequeños, que en verano estaban en Puerto Chico en la proa de los barcos más que en la rampa, más que en... Y la gente les tiraba monedas. Si había un aspecto, en mi opinión muy positivo, es que entonces los pobres vivíamos en barrios y hacíamos muchísima vida en la calle. Había miles de juegos. La trompa, las canicas, el torero, la taina, el pañuelo, el callolibro, el pulgarcito. Teníamos mil juegos. Hacíamos surrias con los barrios de los ricos, del sardinero. Nosotros íbamos con tiragomas. Ellos tenían fusiles de perdigón o con piedras, con lo que tenías a mano y concretamente mi hermano le dieron un perdigón en la barbilla. Le dieron el cojo y lo dejan ciego y hacíamos surrias. Y luego también cada barrio tenía su líder. Su líder, a la hora de cascarse o pelearse, siempre había en los barrios así los más destacados y tal. Todos, todos, todos teníamos un mote. Todos. Yo era Toñín, el hijo de la señora Teresa. El otro, la rojilla, la chata, la tetas, la rusa, la bocarraya, la rajona, todos tenían un apodo. Preguntabas a alguien por su nombre, no, la pituca, ah, sí, la rojilla, ah, sí, todos teníamos un mote. En un piso, una casa de cinco pisos, nadie cerraba con llave. Estabas en casa jugando, te decía tu madre, Toñín, que sube donde la fidela que te dio un poco de sal. A la fidela, ¿seña fidela qué? Vengo de parte de mi madre que me dio un poco de sal. Sal, perejil, una cabeza pobreza de ajo, todo se comunicaba, todo se participaba, o sea, la pobreza nos unía, el capitalismo nos ha separado radicalmente por completo. Es que hacíamos muchísima vida de barrio, hogueras, concursos, por ejemplo, había un salto, un juego que era el garbancito. El garbancito consistía en uno que estaba sentado como de juez, había luego tres o cuatro agachados que se ponían enfrente de él. y otro grupo de tres o cuatro que saltaban encima de ellos y el canto era garbancito, haba, hasta la garbanzada y saltaban por encima de los tres. Luego estaba el callolibro, estaba la taina, estaba lo del, te comento, lo del pañuelo, no parábamos hasta que por la ventana Miguelito, Isabelita, ala subir que ya está la cena. Todo en la calle no había televisión, en la calle, en la calle, en la calle, lo hacíamos toda la vida allí. Y bueno, y luego cuando había romerías y había, bueno, y cada barrio tenía su cosa. La hoguera de San Juan, en el barrio Camino, arriba de todo, donde yo vivía, bueno, pues había dos árboles muy grandes. Uno había plantado el señor Mero y otro el señor Arturo, creo que eran. Ahí siguen los árboles. Y en medio de esos dos árboles hacíamos la hoguera de San Juan. Pero la hoguera se quemaba en una sola noche. y nosotros un mes antes íbamos todas las tardes para la parte del sardinero bajando por la calleja que iba para Ramón y Cajal a coger escajos y zarzas que lo cogíamos, lo merrábamos y lo subíamos y lo arrinconábamos todo el mes anterior para que se secara y la noche de San Juan lo llevábamos a Barrio Camino para encenderlo junto con sillas que nos daban los vecinos, trozos de madera, colchones, hacíamos una hoguera despampanante y luego ya era un acto de tenerlos o no de tenerlos, saltar. Y claro, saltar. Al principio nadie por la altura, pero a medida que iban venguando ya había gente que saltaba, había gente que estaba y la mayoría saltábamos a medias, nos quemábamos las pestañas, nos quemábamos el pelo y era muy frecuente y luego también era muy frecuente las estivas. Las estivas dábamos este nombre a ir a las huertas a robar fruta. Entonces, en el Alto Miranda los chavales, la mayoría de ellos, siempre había uno o dos líderes de mucha más edad que nosotros, que eran un poco los que nos manejaban. Concretamente, había uno que se llamaba Genio, que era Cojo, que era Zapatero. Vivía allí en una bodeguca arriba de Barrio Camino y este hombre, pues si teníamos unos otros 10, 12 años, él tenía igual 30 ya, pero era muy chiquitín y re viejo. Este era un poco el que nos acaudillaba. Y entonces, a esas edades, tenías que pensar, como es lógico, en un oficio. y entonces, en la escuela de oficios que estaba en la calle Sevilla, allí te iniciabas o para electricista o para carpintero o para evanista o para tallista, etcétera, etcétera, y estuve y estuve y estuve yendo una temporada allí y estuve yendo una temporada para electricista que el profesor se apellidaba Galdos, creo recordar. Pero vamos, eso fue temporalmente. Eso fue temporalmente, pero luego tuve la oportunidad de prepararme para la banca y entonces fue cuando me examiné para la banca y aprobé. Y estuve allí desde los 17 hasta los 57. Hay un dicho popular de la época que decía las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo aunque tenga razón. Y esto lo examinas con cierta objetividad y ves que tiene un contenido que sigue vigente. Yo he trabajado en la banca 40 años y algo lo conozco. Pues en la banca había como 50 categorías laborales de la banca entonces te aplicaban a unos el sueldo de convenio como es lógico y a eso están obligados y a otros les daban una plusvalía voluntaria de forma que el que era bueno se le reconocía y se le pagaba aparte. Los que éramos malos se nos pagaba solo el convenio y esto como sistema que suponía eso de inmediato que nos dividían y nos dividían y nos explotaban mucho mejor todavía y siguen con ello. Esto es elemental. Y en ese mundo yo he estado 40 años defendiéndolos y por estar defendiéndolos he estado detenido he estado en los calabozos he estado a punto de ser despedido toda una vida. Toda una vida. La primera huelga que se hizo en Cantabria se hizo estando yo de secretario general de la UGT en Santander. Aquí tengo un libro que no he publicado con la huelga que hicimos con documentos probatorios de actas etcétera y también la huelga que fue bastante importante y tengo documentos también probatorios de cómo la dirección del banco me redujo los 7 u 8 días que estuvimos de huelga firmado por el lidertor donde justificaba la disminución de salario de ese mes como consecuencia de la huelga claro. En los días de huelga ¿qué acciones hicisteis? Bueno básicamente ocupar los bancos sobre todo el banco principal el Ban Sander que esos no cerraban y todo lo que hacíamos era invadirlo y poníamos en cada ventanilla una fila de 20 o 30 de forma que colapsabas colapsabas los bancos ¿no? Algunos cerraron pero la central de Sanderer esa no no iba a cerrar pero lo que hacíamos era bloquearlo y hay también la huelga pues dependía mucho mucho del tamaño del banco dependía mucho del grado de militancia del grado de gente comprometida y más o menos del Ban Sander por desgracia eran muy pocos muy pocos los llamados y los elegidos y eso es un poco como te diría yo porque luego nacionalmente nos intercambiábamos documentos más o menos destacables o más o menos llamativos y yo recibía de Madrid y nosotros mandábamos a Madrid y recortes de prensa lo mismo ¿no? como se desarrollaba la huelga porque era de ámbito nacional porque era por motivo del convenio colectivo y a mí debo decir que yo creo que este despertar valga la expresión me lo produjo la formación que recibimos en la OAC con aquello de ver juzgar y actuar cualquier huelga de importancia lo estudiamos de acuerdo con nuestras posibilidades veíamos juzgábamos y proponíamos algún tipo de solución el ver juzgar y actuar era un poco aquello de ver para tener el conocimiento suficiente antes de intervenir de ahí que era lo que llamábamos la militancia obrera pero con un mínimo de conocimiento previo claro para ser más eficaz y para procurar recibir los menos golpes posibles que también había una referencia fue Ramón Peredo el hermano mayor de mi primera mujer lo ha habido otros varios otros comunistas Julio Vázquez y guerrilleros como Felipe Matarranz me ha servido de mucho porque ellos han tenido la ocasión en su vida de militancia actos y compromisos que yo no he tenido entonces el que te transmitan eso uno que ha estado condenado a muerte lo que has sentido lo que has lo que has sufrido que te cuente esto esto te 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 educa y te te incrementa tu compromiso entonces te sirve un poco como de impulso y sobre todo de referencia y sobre todo de referencia por ejemplo el mismo Lualio Ferrer Lualio Ferrer estuvo en el campo de concentración de Argelés Urmer él y su padre mucho tiempo yo estaba entonces también en la amnistía internacional quiero recordar antes de estar en UGT y en comisiones yo estuve un periodo de tiempo en amnistía internacional yo tenía asignado la comisión de la pena de muerte entonces éramos un grupo de voluntarios todos y cada uno teníamos una una misión o una especialidad y entonces con la información que recibíamos la publicación que tenía amnistía y la información diaria diríamos aquellos aspectos relacionados con la pena de muerte yo todo lo recopilaba todo lo recopilaba y entonces hacíamos una especie de proyección de nuestra de nuestra realidad y exigíamos en la medida que podíamos a la autoridad afectada para que se nos considerase a la hora de pedirle o la extinción o la moderación o la anulación y yo hacía todo lo relacionado con la pena de muerte lo nuestro era un poco como representantes de de amnistía otra cosa eran también luego los los simpatizantes concretamente el primero de mayo del 68 nos manifestamos en Farolas en Santander bueno pues hombre estaba Ramón Peredo estaba García Solana estaba Jesús Briz estaba Mariano Samperio estaba bastante gente hombre en mayo del 68 en mayo del 68 la mayoría de los 34 que ingresaron en la cárcel la mayoría eran del agua la mayoría porque por ejemplo el aniversario de la república desde el año 80 la celebramos en el trilito de Ciriego la manzana 52 pero el primero de mayo la celebramos siempre siempre en los pinales del Sardinero siempre con la botuca de vino la tortilloca la familia y a los pinales que ocurrió que en mayo del 68 al salir de casa entonces vivíamos en la calle del sol ya estaba la brigada político social esperándonos en la calle y fuimos a los pinales ellos detrás nuestro y una vez en los pinales estábamos rodeados y entonces optamos en disolvernos como si nos fuéramos y quedamos en farolas para celebrar el primero de mayo en farolas y ahí fue cuando decidimos ir cogernos del brazo y estar abrazados cinco minutos y luego disolvernos porque sabíamos que los grises y la morir nos iban a sechar porque la comisaría está en el gobierno enfrente lo fuimos a propósito pero dijimos que cinco minutos pero no nos dieron opción vino Solar con su grupo y detrás de él los grises la policía armada llega Solar se dirige a mí y a los que estábamos enfrente a Emilio y a José Emilio y nos dice que nos disolvamos le decimos que cinco minutos sacan las pistolas pistolas de gas lacrimógeno y nos disparan a mí en el pecho y a los otros compañeros en la cara era horrible porque el gas lacrimógeno te impregna la ropa y te asfixia y no paras de llorar se te irrita los ojos y la cara y luego no te produce herida pero te hace miles de marcas que tardan muchísimo en reponerse entonces ante esta situación cojo a Emilio que es el que estaba conmigo le saco del grupo claro todos como locos y llamo estaban los taxistas pero apartados porque en farolas era donde aparcaban los taxis en frente de correos llamo a un taxista para que me lleve a la gotica de socorro y no viene ningún taxista no acude a la gotica no acude ninguno salgo con él con la cara hecha un cristo porque también le afectó a un ojo salgo a Calvosotelo y venía en ese momento un dos caballos aquel coche antiquísimo que era como dejó de lata y le paro le pido por favor que me lleve a la gotica de socorro y lo accede y dice que entremos al entrar al coche no podíamos estar nos ahogábamos entonces eché los cristales abajo y ya pudimos llegar a la gotica de socorro para que le atendieran bueno fue terrible era terrible ver aquello bueno pues a Solana le llevé conmigo al fotógrafo le quitamos la chaqueta la camisa la camiseta y tenía la espalda como las ruedas de un carro de los chuchazos y esas fotos saqué copia de ellas y las mandé a París a través del director de la época del diario Montañés para que París se enterasen y también se las mandamos a Europa a las asociaciones afines de la OAC primero para su difusión y conocimiento y segundo para que habiendo entrado a la cárcel de 34 para recaudar todos los meses un mínimo de dinero para darle a las familias y lo mantuvimos bastante tiempo de Europa de Portugal el sur de Francia etcétera nos mandaron colaboraron con ellos y yo participé directamente entonces todos los meses llamábamos o cada 15 días a los familiares de los que estaban en la cárcel y les íbamos ayudando y en la cárcel fue donde se compuso esa canción de los proletarios del mundo con música de Juan Talamera y yo el 14 de abril el 14 de abril en Siriego al final al final canto el himno del proletariado y tengo un estribillo y la gente me corea yo canto los hombres somos hermanos sin distinción de color los hombres somos hermanos sin distinción de color no habrá ricos ni habrá pobres si luchamos con valor y el estribillo es trabajadores trabajadores uníos trabajadores trabajadores uníos y eso a la gente que lo he cantado el día 21 en Castro Udiales hace dos días que he presentado el libro allí y eso de republicana es la luna republicano es el sol republicana es la tierra republicano soy yo y caminemos juntos cogidos de la mano en busca del eterno ideal republicano eso nos hermana y eso nos motiva tú además de todas tus militancias has sido candidato independiente por la ORT a la alcaldía la alcaldía de Santander cuéntanos un poco bueno al inicio de de esta época aquí estaba la ORT la ST los había varios partidos de extrema izquierda además del clásico PC y clásico PSOE entonces los partidos ya consolidados PSOE PC etcétera tenían ya sus candidaturas entonces la organización revolucionalidad de trabajadores la ORT entonces se movía también esta chica que era catedrática de instituto Isabel Tejerina esa también en esa época estuvo el marido y yo entre otros en todo la ORT pretenden personarse y presionar candidatura entonces me proponen que si yo acepto ser candidato como independiente cuidado como independiente y acepté y en esa candidatura ya figuraba entre otros una chica menos válida que estudió conmigo graduado social y también estaba mi primera mujer en la candidatura y claro eso fue diríamos lo que salió creo recordar en la hoja del lunes cuando la dirigía Bedoya Bedoya colaboró mucho conmigo cuando yo iba por los barrios dando charlas etcétera la hoja del lunes me difundía bastante y creo recordar que ese recorte de prensa me parece que es de la hoja del lunes y también hice otra candidatura particular candidato a la alcaldía de Santander éramos dos era se llamaba candidatura abierta y el compañero mío era José Ramón Seiz Viadero me acuerdo que dábamos charlas en la plaza Cañadío en los bares dábamos las charlas en los bares era candidatura se llamaba candidatura abierta pero lo hicimos de título particular tenemos un calendario claro bueno por las propias de un ayuntamiento abierto democrático susceptible abierto a todos para bueno pues para 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 competir hablando de vivienda hablando de sanidad hablando de cultura hablando de educación y ya teníamos más o menos un rollo bastante bien organizado y yo me explicó bien y Viadero se explicaba se explicaba mejor todavía y bueno se nos escuchaba pero era un poco era un poco voluntario y personal sin ningún partido político sin embargo el AURT consentí con ir pero como independiente en esas dos ocasiones no recuerdo más bueno permíteme la inmodestia yo fui elegido democráticamente en la asamblea abierta en el local de la OAC en Oversal 7 entre suelo fui elegido primer secretario general del AUGT de Cantabria con este motivo éramos cuatro o cinco los candidatos estaba estaba Escobedo estaba Juanjo éramos tres o cuatro total que me eligieron a mí y levantó acta de esta reunión Jesús Cabezón un chico que fue candidato del PSOE para el ayuntamiento de Santander levantó hasta él y otro chico también del PSOE que estaba de médico en Valdecilla y bueno todos me felicitaron y coño yo hasta me emocioné que era todavía estábamos en todavía no había llegado a transición pero el PSOE ya iba preparando las cosas y provocó esta asamblea de la cual salía elegido hombre yo pues súper orgulloso y súper contento claro coño que te reconozcan un poco la labor que has venido desarrollando etcétera pero ¿qué ocurre? que al mismo tiempo me dice Jaime Blanco y me exige doble militancia que la doble militancia consistía en ser secretario general pero al mismo tiempo estar afiliado al PSOE y yo no estaba afiliado al PSOE ni al PC ni a ningún partido yo lo que hacía la labor mía de militancia obrera era por la educación recibida en la OAC y mi compromiso con con la militancia etcétera y entonces le contesto que yo de momento de momento no estoy en el PSOE y bueno que a lo mejor es posible que algún día me afilie pero en cualquier caso será cuando yo lo decida no cuando se me imponga entonces no me afilio al PSOE y como consecuencia el PSOE convoca otra asamblea en Hernán Cortés 8 tercero donde eligen a otro secretario general a esta asamblea ni me invitaron y sale elegido José Luis Cos y este chico si accede a afiliarse al PSOE y entonces a mí me ponen me lo vetan diríamos y a José Luis Cos como accede a entrar en el PSOE sale elegido independientemente de eso y con el cabreo consiguiente yo me asesoro yo me entero yo razono y desisto de hacer ningún tipo de reclamación porque sería un escándalo un escándalo que bueno pues que un partido político se supone que demócrata etcétera etcétera aplique esos métodos a la hora de yo consulté con un abogado y desistí de hacer y sin embargo yo ingresé en UGT en la Federación de Banca y allí fui una vez más elegido secretario general de la Federación de Banca Banca, Bolsa y Ahorro y allí estuve militando varios años en la UGT y en esa época cabe decirnos que fue cuando se convoca la primera huelga de banca privada en Cantabria primera y única y ocurre que me coincido siendo yo secretario general de la UGT y yo dirijo junto con otros compañeros claro el desarrollo de la huelga de banca en Cantabria estoy un tiempo y pasado un tiempo bastante extenso ocurre que dejo comisiones obreras por alguna historia que me hicieron y paso a comisiones obreras ya como jubilado y como jubilado me eligen secretario general de la Federación de Jubilados de comisiones obreras y ahí también coincide que estoy ya con con la cuestión de de las investigaciones de las forzas comunes etcétera con esto hago un proyecto porque nadie investiga estaba ya la asociación héroes de la república de la libertad pero no tenía ninguna actividad diríamos así muy muy y entonces ¿qué hago? hago un proyecto para investigar las forzas comunes lo presento a la asociación héroes de la república y no solamente me lo aceptan sino que me eligen secretario general presidente mejor dicho de la asociación héroes de la república y desde entonces hago la investigación de las forzas decirte que en un pueblo que se llama Talledo cerca de Castrudiales a unos 12 kilómetros al finalizar la guerra civil hay dos soldados republicanos que vienen huyendo por los montes en dirección a Castrudiales han tirado el casco han tirado el fusil han tirado vienen huyendo claro se alejan de las zonas urbanas porque les pueden detener y viendo por los montes llegan a este pueblo de Talledo y llegan y piden agua y pan lo piden ¿sabes cómo les contestan? llaman a los falangistas del pueblo vienen les detienen los torturan y los asesinan en Talledo y luego traen dos mulas o dos burros cargan los cadáveres y el cementerio está un poco más arriba y en una fuerza común que hacen sobre la marcha y donde los arrojan y hayan estado un montón de años uno de los niños que lo presenció es el que nos dijo dónde estaba la fosa que estaban enterrados claro que en ese momento tenía ya ochenta años ese niño y además nos dijo sitio exacto porque generalmente las fosas comunes en los cementerios suelen estar junto a las tapias o en los rincones más o menos porque ¿sabes qué hacen? luego en Torralavega en el cementerio de la llama tengo fotografías de ello que también lo he investigado que hacen los 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 nichos están prácticamente todos por las paredes ese espacio por abajo fueron fosas comunes entonces el crimen le tapan le ocultan y le rentabilizan puesto que encima construyen nichos en el cementerio de la llama en Torralavega ese es el caso concreto bueno pues en Talledo en concreto estos varios niños en el pueblo claro que presencian el y se les queda de por vida grabado claro y entonces ¿qué ocurre? que el parco de la época contacta con Francisco Echeverría y decide ir a hacer la exhumación y me llama y me invita que vaya y voy encantado claro y entonces ¿qué ocurre? que fue todo muy precipitado y muy fácil la extracción para la exhumación porque estaban muy poco profundos y fue relativamente fácil el exhumarlos el exhumarlos y me llamó la atención que al exhumarlo vino con la mujer y con todo su equipo claro lo fácil que les resultó excavarlo y hacían su montaña de arena al lado para una vez sacado los restos volverlo a rellenar y coño que saca uno de ellos la icurriña y la pone encima de la montaña de la arena que sacaba que hice yo me fui a mi coche saqué la bandera republicana y encima de la otra montaña una cosa muy muy simpática y desde entonces conozco yo a Paco Echabarría que luego también le invité yo a que fuera a hacer la exhumación aquí en Santander en Reocín y en Reocín a pesar de que teníamos dos testigos del pueblo que nos juraban y perjuraban que ellos estaban seguros que allí hubo enterramientos porque parece ser que era una especie de cuadrilla o brigada cuando había recibido que iban huyendo hacia Vizcaya y vino el bombardeo y a varios de ellos los habían matado con el bombardeo hasta el extremo que uno de los del barrio tenían conservado en una carta de uno de los bolsillos de los muertos y no sé si algo de correaje algo parecido y sin embargo cuando fuimos picaron picaron y picaron y no apareció nada cabe deducir que cuando Franco construye cuelgamuros y da orden a toda España de rellenarlo aquello los que estaban en esas fuerzas comunes se exhumaron y los llevaron a a cuelgamuros porque aquí de Ciriego se llevaron 147 creo recordar por orden del generalísimo claro entonces qué pasa que las fuerzas comunes son de un dolor y de un drama para que las familias accedan a hablar contigo pues tienen que tener muchísima confianza porque le recuerdas una época demasiado dramática para ello no entonces poco a poco te van te van contando y hay quien te aporta más o menos hay quien no te aporta nada o sea eso también depende de de las familias todo lo que tenga y entonces ya te digo ha habido gente que me han llamado por teléfono para que les acompañara concretamente del País Vasco tengo registrados en el libro 52 gente que venía huyendo desde de de las vascongadas en dirección a Asturias al llegar a Santander hicieron el copo y les cogieron aquí en Santander siendo de las provincias colindantes pues hay gente de de Burgos de Palencia de Valladolid etcétera que les cogieron en Santander aquí les cogen les meten en campos de concentración en el palacio de la Magdalena en los campos del pueblo Sardinero en la plaza de Toros en distintos y ahí es donde les instruyen los consejos de guerra militares y son condenados a muerte ¿qué ocurre? que son miles entonces en la cárcel provincial no caben y para ello en tanto en cuanto les recluyen en Santander en la prisión del dueso y estando en la prisión del dueso es cuando esperan la fecha de ejecución y la víspera les traen a Santander a la prisión provincial que es donde va al día siguiente por la mañana el jefe del piquete a buscarlos y el director de la prisión provincial previa comprobación rigurosísima le entrega 10, 12, 15, 20 que están condenados para que sean ejecutados en tanto en cuanto el cura de la cárcel les tiene en un en un local de la prisión provincial que le llaman la capilla que es donde recluyen a los presos que van a fusilar para rescatarlos porque se han salido del rebaño son ovejas descarriadas entonces el cura pretende que vuelvan al redil que sean buenos que se confiesen que se arrepientan porque van a ver a Dios y hay un tío de astillero cojonudo que le dice al cura oiga si tan bueno se existe que este nos ofrece cuando venga este con nosotros esto es histórico y luego claro es que había algo que era dramático es que la gente sabiendo que estaba su padre en la fuerza común de Ciliego iba a la oficina del cementerio y como no constaba registrado no podían darle respuesta oiga si mi padre está aquí que le han fusilado pero no figuraba en el registro de Ciliego no podían decirle eso supuso que yo investigara en Ciliego y al mismo tiempo investigara en la prisión provincial porque en Ciliego ponía la fecha el número de ejecutados y a la fuerza común que eran arrojados pero no ponían los nombres entonces yo con esos datos cuando consigo entrar en el archivo de la prisión provincial veo en esa fecha concretamente los nombres que en Ciliego no estaban porque el acuerdo de la jerarquía católica apostólica española con Franco era que de los rojos no quedará ni rastro hombre ha supuesto tiempo ha supuesto años ha supuesto idas y venidas y miles de horas en el cementerio en la prisión provincial en el archivo de Salamanca y luego consultando mirando etcétera ¿no? ya te digo y luego tengo ahí tengo ahí los originales hechos a mano meses y meses y meses y luego tuve que recurrir a varias personas para que me lo fueran pasando claro para ello el libro es prácticamente el resumen de toda la investigación bueno más algunas aportaciones de que de alguna gente que he entrevistado de las cartas que me han dado las familias etcétera he hecho también estadística he hecho estadística de la edad de las personas de la edad de las profesiones de estadística de hombres y mujeres hay hasta un niño de nueve años en las fosas comunes hasta de nueve años el máximo es de ochenta y tantos años de todo hecho estadística y en el libro está que como no había prácticamente nada en Santander de ello ha habido mucha gente que bueno pues que le ha servido son muchas cosas sobre todo el contenido de las cartas de las familias como prueba de agradecimiento como ellas se expresan de alguno con su capacidad intelectual como es lógico para agradecerte lo que has hecho el que ellas habiendo ido en una época al cementerio y que no pudieran darle respuesta que resulta que un paisano desconocido haya hecho posible que construya esos monolitos que construya por orden alfabético que ha hecho posible que ellos pudieran tener la certeza de que su familiar estaba allí por orden alfabético que había hecho un señor jubilado de Santander y bueno pues cuando me conocen y no los conocemos me piden que les acompañe les acompaño con mucho gusto yo recito un par de poemas otro leo la carta última que le mando el familiar total que acabamos todos abrazados y llorando pero es de una emotividad tan 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 bonita tan bonita que hasta te agrada vamos he tenido mucha relación también con la asociación que preside Francisco Echevarría en San Sebastián nos hemos carteado varias veces porque yo me han pedido investigaciones de gente vasca que están en las forzas comunes y que yo les contestaba nos hemos cruzado varias veces correspondencia y Paco Echevarría asesoró para hacer el inventario de las 40 forzas comunes que tengo ahí 140 forzas comunes y este este inventario está en poder del gobierno de Santander porque se le encargaron a la universidad la universidad le hizo se lo pagaron le metieron al cajón y el cajón sigue es que lo mío la investigación de las forzas comunes el origen está en el año 80 cuando erigimos el trilito se hizo por lo he comentado ya en otra ocasión por suscripción popular fue muy emotivo el acto de inauguración vino muchísima gente de la provincia muchas intervenciones se hicieron bastantes recitales y a partir de esta fecha a partir de esta fecha los partidos y los sindicatos se comprometen a custodiar mantener y restaurar los posibles defectos del trilito esto fue muy serio y muy riguroso pero lo que a mí me sorprendió y francamente me decepcionó es que a partir de esta fecha con relación al trilito pues muy bien pero sin embargo nadie y esto es lo sorprendente nadie se puso a investigar los cientos y cientos de personas que debajo del trilito estaban enterrados y sin embargo no se sabían los nombres porque la iglesia católica llega en acuerdo con Franco y el acuerdo que llegan es que de los rojos no quede ni rastro con este motivo el cura párroco responsable de Ciliego premeditadamente no ponen los nombres de los fusilados entonces a mí el inaugurar el trilito me pareció maravilloso pero lo que me decepcionó es que no se investigara quienes estaban debajo del monolín del trilito y pasan unos años y como veo que nadie se ocupa de ello a pesar de que eran todos camaradas y compañeros de los partidos había gente de comisiones gente de UGT gente del PC gente del PSOE gente del PSOE histórico había de todos y lamentablemente yo creo que por miedo o por temor a las represalias nadie lo hizo y yo me comprometí conmigo con mismo hacerlo y ahí es donde nace un poco diríamos mi compromiso mi autocompromiso para iniciar la investigación es cuando el inicio coincide que también en esa época me jubilo ya tengo tiempo y yo empiezo la investigación por mi cuenta completamente solo recorro la provincia entrevistando a las familias etcétera y recaudando y pidiendo dinero etcétera etcétera y es cuando consigo además del trilito que se fue en grupo en el año 80 en el 2001 inaugurar los monolitos por suscripción popular y tengo información económica de todo ello que es cuando entrevisto a Saramago en esa época que tengo la investigación terminada y Saramago se asombra y se emociona y es cuando me pregunta aquello donde están los historiadores de Cantabria que tengas tú que hacer esto se asombra y se emociona el hombre y es cuando le mando a Lanzarote un libro dedicado ya al año siguiente que lo publico y es cuando él me contestó una carta muy muy emocionado la tengo ahí en un cuadro junto con su fotografía me dice te cito de memoria algo así como estimado Antonio Antañón he recibido tu estremecedor libro y eso me hace pensar que personas como tú pueden hacer un mundo más justo más o menos viene a decirme esto y me manda un abrazo etcétera entonces eso si quieres para mí es el mayor estímulo para poder continuar y eso que hice pues que inauguré 12 monolitos con fusilados agarrotados paseados y posteriormente inauguro también otro monolito más y luego he podido pegarlo todo porque afortunadamente con lo que me fueron dando pude pude pagarlo y hasta hoy es una historia dramática que apenas se conoce y ha habido muy poco interés en conocerla y esta es nuestra y de otra parte ahora insisto en lo de la transición el que sigue habiendo en Cantabria 140 fuerzas comunes eso me hace creer y creo que con eso queda demostrado que en Cantabria no ha habido transición y se ha habido injusticia radical porque las víctimas de ellos están en la catedral y varios caminos de santidad y los nuestros en las fuerzas comunes y estos porque a mí me ha dado por ello para identificarlos si no seguirían también sin identificar esto es dramático y lo saben todos los gobernantes lo sabe la iglesia lo sabe el obispo lo saben todos y ahí está y lo que es más grave y también lo sabe la izquierda y no he hecho hasta la fecha lo que dignamente le será obligado también porque esas 1220 personas que yo he identificado que estaban en las fuerzas comunes sin identificar todas yo he hecho estadística en el libro eran principalmente de UGT de PSOE de PC y de comisiones también había del show histórico también había anarquistas también había pero ya en menor cuantía entonces toda institución o toda la organización depende en la medida de que las personas continúen o sea no algo me dijo mira un tañón dice los muertos mueren cuando les olvidamos y tienes razón y yo entonces se me ocurrió poner como título lo de rescatados del olvido voy a rescatarlos para que no se olviden pero ¿qué ocurre? yo llevo como presidente de la asociación y con la investigación más de 40 años sin ningún tipo de 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 en el absoluto al contrario entonces ¿qué pasa? que llega un momento por razón de edad voy a hacer 90 años por razón de salud tengo una diabetes gravísima del ojo izquierdo no veo del ojo derecho estoy a punto de perder la visión y pido el relevo ¿sabes que me contesta? no coño que como lo hago también que continúe no por favor no por favor comentarte que la asociación Manuel Lazaña de Madrid un día se enteró de lo que hacíamos aquí en Santander con la asociación héroes de la república y la libertad se enteraron que yo era el presidente y entonces me dieron el premio nacional de difusión de la república y me dieron un premio en Madrid y me dieron este busto de Manuel Lazaña en cobre se me lo regalaron en Madrid la asociación Manuel Lazaña ahora mismo estamos junto con tres o cuatro asociaciones en la hay una especie de ahí hemos hecho dos o tres comunicados recientemente una especie de plataforma donde está donde está la vorágine donde está Aje donde está esta chica de la pajarera donde están los jubilados está un grupo del Laredo y estamos nosotros y nos reunimos periódicamente y estamos promoviendo precisamente eso iniciamos para erigir una placa un muro cuando del bombardeo nos dirigimos al ayuntamiento como es habitual el ayuntamiento ni sabe ni contesta ni quiere saber nada yo me volví por segunda vez a dirigir el ayuntamiento tampoco me han contestado y ahora mismo estuvimos recientemente en el gobierno civil nos convocó la delegada de gobierno porque tuvieron el detalle ya es hora el detalle de honrar y dignificar a cuatro familias cuyos familiares fueron víctimas de la represión franquista a cuatro familias de esas cuatro familias dos las había investigado yo entonces me dirigí a la delegada del gobierno y con el respeto debido le dije que en Cantabria en concreto había 140 fuerzas comunes más las 1220 familias que yo había investigado y que me llamaba la atención porque esas familias se pueden sentir molestas porque ella convoca a cuatro que es un acto muy bonito pero convoca a cuatro pero es que son son centenares y las demás se pueden pensar que se las se las margina y no se las reconoce espero que tomara nota espero que tomara nota y ahora nos vamos a volver a convocar para insistir con las fuerzas comunes me paso el día leyendo por desgracia tengo la retina se me está descomponiendo se me está deshaciendo cada mes o mes y medio me dan una inyección directamente en el ojo y lo consigo mantener para leer tengo que usar lupa me paso el día leyendo y un día entro en la bodega Amazon un viernes pues a tomar un café ya de regreso para casa y me encuentro un coro de siete u ocho matrimonios gente de edad ya todos de 70 80 años y varias personas más y coño canta canción regional tanto me gusta que me quedo y me arrimo allí me arrimo al coro y desde hace dos años canto todos los viernes en el coro de la bodega Amazon y al tiempo que canto yo me permito no solamente cantar sino recitar y les recito pues a Machado les recito a varios poetas y sobre todo a las mujeres les encanta Miguel Hernández y ya te digo entonces los viernes de nueve y media a doce aproximadamente y te viene bien desde el punto de vista folclórico desde el punto de vista anémico psicológico físico yo entro a la bodega con ochenta y nueve años y salgo con cuarenta y cinco aproximadamente te rejuvenece tengo cinco nietas mis padres tuvieron dos y dos yo tuve dos y dos y mis hijos todas cinco mujeres yo siempre he tenido algo en mi vida es sembrar pero ¿qué pasa? no solo basta con sembrar si siembras hay que regar también hay que ensayar también entonces depende de la continuidad para que eso fructifique porque claro es decir ahora yo tengo la plena satisfacción de ver parte de lo que yo he hecho otros pobres no tienen nada yo por lo menos tengo la suerte de contemplar hay catorce o quince monumentos bueno pues que yo me considero el impulsor a través de los años y que puedas verlo pues te satisface pero sobre todo los cientos y cientos de personas que se han beneficiado de tu militancia lo agradecimiento que te dan y dices coño te he dedicado años de mi vida le he pasado mejor o peor he expuesto mi trabajo he expuesto tal pero y que un premio nobel como el Saramago te lo diga pues hombre tienes que sentirte más satisfecho claro te lo diga te lo diga Gracias.